Moises, un placer hablar contigo. Un nuevo contrato, enhorabuena, hasta el año 2027. ¿Por qué te has comprometido a ser jugador de Brighton? Primeramente, gusto saludarte. Bueno, estoy muy feliz con un nuevo contrato que firmé. La verdad que el club me ha ayudado mucho desde que llegué aquí. Entonces, yo estoy muy contento por haber firmado ese contrato y, bueno, estoy muy agradecido también con mi familia que estuvieron ahí conmigo y dándome apoyo en todo momento. Entonces, también creo que es gracias a ellos. Fue una decisión fácil y ¿por qué tomaste la decisión de firmarlo ahora y no antes? Bueno, porque ahora se dio la ocasión de firmarlo y, bueno, no fue difícil, digámoslo así. La verdad que estaba muy contento de firmarlo y solo le dije a mi agente que me ayuden viendo todo. O sea, porque, bueno, no sé nada de papeles, entonces que me ayuden viendo todo y yo firmo porque es el club que me abrió las puertas. ¿Ves tu futuro aquí con el Brighton? Bueno, ahora solo estoy enfocado en hacer las cosas bien hasta final de temporada, la verdad. Dejar a Brighton en lo más alto junto con mis compañeros, que eso es lo que soñamos todos, dejarlo en Champions League si es posible. Será posible, estoy seguro de eso. Y eso es lo que estoy enfocado ahora, la verdad. Después de ser cedido, ya llevas un poco más de un año aquí, ¿has podido adaptarse bien? ¿Ya se sientes en casa aquí? Sí, la verdad que al principio fue muy duro, pero ahora me siento muy bien, muy cómodo, tanto dentro del campo como fuera del campo. Gracias a mis compañeros, a toda la gente que me rodea, que me ayudó a que sea mucho más fácil. ¿Mencionas tus compañeros? ¿Ya hay tantos sudamericanos aquí? ¿Cómo es tener tantos jugadores que hablan tu idioma aquí? La verdad que es muy lindo porque llegas al vestuario y ves gente que habla español, tanto inglés como español, pero escuchas tu idioma, entonces es muy emocionante y mucho mejor cuando tienes buena relación con todos. Entonces eso es muy bueno y trae muy buen ambiente también a todo el equipo. ¿Pasáis mucho tiempo con ellos fuera del campo también, fuera de aquí? Sí, a veces salimos a comer después de un partido, salimos a cenar, celebramos juntos porque hay veces que hay que salir de la rutina, digámoslo así. Vi durante el Mundial tantos aficionados sudamericanos con camisetas de Brighton. ¿Ves que va creciendo el número de aficionados de Brighton en tu país, en Sudamérica también? Sí, yo creo, mucha gente me dice que desde que llegué acá, Brighton en Ecuador, todo el mundo se levanta temprano a ver los partidos, por Sarmiento, por Pervis, por los tres, ¿sabes? Entonces es algo muy emotivo para nosotros ver en el estadio mucha gente que nos apoya a estar con las banderas de Ecuador, entonces eso es algo muy lindo, la verdad que aprecio mucho a los fans. Vale, ahora hablamos del entrenador, ¿cómo es trabajar con Roberto de Zerbi? ¿Tenía mucha influencia sobre tu decisión de firmar el contrato? Bueno, él solo la verdad me preguntó si es que yo estaba feliz con el nuevo contrato, yo le dije que sí, la verdad estoy muy contento trabajando con él y yo creo que también fue, digámoslo por él, también digámoslo así, porque me ha ayudado mucho, desde que llegó acá me ha ayudado mucho, entonces estoy muy agradecido también con él por todo lo que ha hecho por mí en cada partido, en cada entrenamiento, entonces eso lo valoro mucho. Dicen que es muy detallista, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es muy detallista, pero a la final ahora nos quejamos, bueno, yo hay veces que me quejo y cuando me pide esto y cree que lo haga, hay veces que me quejo la verdad, pero a la final sé que me va a ayudar en el futuro muchísimo, entonces por eso me quejo, pero lo hago, ¿sabes? De todas formas, porque sé que me va a servir y él tiene mucha experiencia en esto y me lo está diciendo por nuestro bien, más que todo. ¿Sigues soñando con fútbol en Europa la temporada que viene o ya no es solo un sueño? Bueno, la verdad que seguimos soñando, la verdad que todos los que estamos aquí sabemos que va a ser muy difícil llegar a... a Champions League, pero nosotros estamos muy enfocados y estamos... Ese es nuestro objetivo, llegar a Champions League, llegar a Champions League, entonces estamos todos trabajando muy fuerte en cada entrenamiento y mostrando en cada partido para poder clasificar y, bueno, que Brighton esté en Champions League. ¿Qué significaría para ti en un nivel individual jugar fútbol en la Champions League? Uno de mis más grandes sueños, sabes que escuchar el himno de la Champions es muy lindo, la verdad. Si solo escucharlo de afuera se eriza la piel, me imagino estando ahí dentro jugando. Entonces, será algo muy especial para mí jugar en Champions League y por eso me estoy esforzando mucho para poder lograrlo. ¿Y Grimsby en la FA Cup? ¿Crees que Brighton podría ganar un trofeo este año? Estamos intentando eso, sabes, ahora en FA Cup nos tocó un rival, bueno, está creo en tercera división, pero bueno, sabemos que va a ser muy difícil como todos los partidos. Estamos enfocados en eso, en sacar ese partido adelante como sea. La verdad porque ellos van a venir con todo, también con la ilusión de ganarnos, entonces nosotros vamos a ir con esa ilusión también de ganar ese partido. Y estoy seguro que mis compañeros y yo vamos al 100% para poder traer una copa acá al club que se lo merece. ¿Y jugar en Wembley sería un sueño hecho realidad para ti? Sí, la verdad, sería un sueño porque cuando era niño veía los partidos en casa, pero bueno, ahora estando acá, muy cerca de poder jugar allá, es como un sueño hecho realidad, sabes. Pero bueno, ahora primero enfocado en el partido que tenemos que pasar y después pensar en Wembley. ¿Hay un buen feeling? Sí, la verdad, la verdad, un buen feeling, la verdad siento, siento que voy a ganar muchas cosas y bueno, me estoy preparando para eso, porque va a ser muy complicado, sí. Pero siento que lo más complicado que fue la adaptación, ya lo pasé, entonces ahora viene algo complicado, pero no tanto como la adaptación. Entonces ahora me siento muy bien, cada día aprendiendo más, nunca se deja de aprender y es lo que estoy haciendo, aprendiendo cada día y bueno, a por eso la verdad, ganar los trofeos y por eso me estoy esforzando.